Porque muchos caen y solo los mejores se saben levantar Y esta vez de alguien hoy les voy a contar Esta vez la tonada va a cambiar Y una muchacha hoy les voy a contar Buena historia me hizo llegar Hasta la usa este corrido va a sonar Sin rodeo la cosa derecho va Siempre dime con los que firmes están Demostrado lo ha dejado ya De la placa es de que voy a hablar Y pa' pasear inconvertible la verán Que nos gusta, le gusta la velocidad San Juditas la ha de cuidar La Santa Muerte también la protegerá Humilde y sencilla si la verán Disfrutar en el rancho le gusta montar Un buen caballo para cabalgar Hay fraca parrano para remandar Por aquí venimos Bien recio Desde la F hasta la W L va flaca Y somos los de la RN Acaí no se ha sabido levantar Esos golpes más fuerte lo hicieron ya Chocos, Pimbo y Mayer no pueden faltar De allí pecas primo Andrés al cien está Son amistades con las que puede contar Buena confianza al colaborar Muchos billetes para gastar Muchos billetes para gastar Hacen cotorreos ya los verán disfrutar Por Sinaloa la flaca la verán Nayarideza es su tierra natal Por la F la miraron ya Y la RN su corrido cantará Me despido saben, quiero mencionar Que a la familia nada le ha de faltar Un paso firme al trabajar Juro pa' delante que no hay vuelta atrás Juro pa' delante que no hay vuelta atrás